Hola a todos, mi nombre es Omar Fajardo y les voy a explicar el quinto ejercicio de ciclos termodinámicos me dicen a mi que un molde de gas ideal monatómico se calienta a volumen constante desde 400 K a 700 K buscar el incremento de energía interna el trabajo realizado W y el calor absorbido Q bien, y en el inciso B me piden a mi buscar estas mismas cantidades o magnitudes en el caso de que el gas se calentara a 1 igual T1 igual T2 pero a presión constante, entonces ahora va a ser isobárico en vez de isocórico bien, y esta presión va a ser de cuánto? de 2 atmósferas, vale entonces tengo que es un molde de gas ideal como es monatómico conozco ACP y ACB por lo tanto como conozco ACP y ACB conozco gamma que es 5 tercios, listo? entonces, tenemos que T1 T1 es 400 y T2 es esto que está aquí vale? busquemos primero que todo AW, delta U y ACU como es isocórico o sea volumen constante sabemos que W cuánto es? es 0 no hay trabajo en procesos isocóricos bien? entonces como sabemos que delta de U es igual a Q menos W pero como se da que W es 0 entonces delta de U será igual a Q vale? pero que pasa el calor en procesos que son isocóricos está dado por la fórmula N por CB por delta de T o sea el número de moles por la capacidad calorífica molar a volumen constante por delta de T entonces vamos a ver Q va a ser el número de moles que es 1 1 mol por CB que es 3 medios de R donde R es la constante de los gases ideales que es 8,314 Joules sobre mol Kelvin bien? entonces va a ser 8,314 Joules sobre mol Kelvin por el delta de T que va a ser esto menos esto o sea 300 Kelvin simplemente es reemplazar y usar calculadora ese será mi Q y mi delta de U y sencillo ¿cuánto es eso? vamos a ver 3 medios que es 1.5 que multiplica a 8,314 por 300 y eso me da un valor de 3741.3 Joules y ahí está ese es nuestro Q y delta de U en ese proceso ahora para el inciso B tengo igual T1 que es 400 e igual T2 que es ¿cuántos T2 hay? 700 Kelvin y listo tengo T1 y T2 ahí bien? entonces con T1 y con T2 ¿qué vamos a hacer? además como es isobárico o sea presión constante que es de 2 atmósferas presión es igual a 2 atmósferas esto puede ser P1 o P2 sabemos que es constante no va a variar bien entonces vamos a ver busquemos de nuevo a W delta de U y a Q entonces ojo el trabajo en todo proceso isobárico o sea presión constante va a ser la fórmula P por delta D o sea la presión que es constante en este caso que es 2 atmósferas por el cambio de volumen que va a ser volumen 2 menos volumen 1 pero ¿qué pasa? no conozco ni AB2 ni AB1 ¿cómo los consigo? bueno muy sencillo como sabemos que es un gas ideal se cumple que P por B es igual a N por R por T ¿la presión cuánto es? en el punto 1 por ejemplo es 2 atmósferas no tengo el volumen pero si tengo T1 que es esto entonces aquí en despejo al volumen número 1 el volumen 1 va a ser igual a NR T1 sobre P1 por lo tanto B1 es igual reemplazo un mol por R que es bueno ¿cuánto es R aquí? es 8,314 ojo miren las unidades Joule sobre mol Kelvin por T1 que es 400 Kelvin sobre la presión número 1 la presión 1 que es la misma presión P que es 2 atmósferas debo pasarla a pascales ¿por qué? porque este R que está aquí está unidades de Joule sobre mol Kelvin entonces en unidades de Joule para la equivalencia la presión tiene que estar en pascales por obligación entonces sabemos que una atmósfera son 101,325 pascales por lo tanto 2 atmósferas va a ser el doble o sea 202,650 pascales bien entonces aquí lo pongo 202,650 pascales bien reemplazamos eso y obtenemos AB1 y esto va a ser 8.314 por 400 sobre 202,650 y esto nos da un volumen muy pequeño de 0.01 metros cúbicos de igual forma si buscamos a B2 nos quedaría voy a hacerlo aquí justamente B2 va a ser la misma equivalencia va a ser NR T2 sobre P2 se va a hacer el número de moles que es 1 por R que es 8,314 por T2 que es 700 Kelvin sobre P2 que es 202,650 pascales calculadora y obtenemos que va a ser 8.314 por 700 sobre 202,650 y eso va a ser 0.02 metros cúbicos ¿vale? como tengo ya el B1 tengo B2 y tengo la presión en pascales entonces el trabajo va a ser P que es 202,650 por delta de B que va a ser B2 menos B1 si yo resto esto con esto sabemos todos cuánto nos da vamos a indicarlo ahí por lo tanto cuánto va a ser el trabajo el trabajo va a ser 0.02 menos eso por 202,650 y obtenemos un valor de 200 bueno 2026.5 joules ese va a ser el trabajo como tengo ya el trabajo puedo fácilmente buscar a delta de U y Q ¿por qué? porque es adiabático entonces si tengo ya W ¿cuánto va a ser Q? pero en el isobárico no adiabático es isobárico ¿cuánto va a ser el Q en el isobárico? va a ser el número de moles por el CP por delta de T ¿vale? o sea el número de moles por la capacidad que glorifica molar a presión constante por delta de T entonces simplemente reemplazar Q es igual al número de moles que es 1 por el CP que es 5 medios de R por el tagete que va a ser T2 menos T1 o sea 300 Kelvin haciendo eso obtenemos a nuestro calor en esa parte y eso va a ser 2.5 que es 5 medios por 8,314 por 300 Kelvin y eso nos va a dar 6.235 punto 5 joules y listo y ahora como sabemos que delta de U es igual a Q menos W simplemente hacer restar esto con esto entonces delta de U va a ser igual a Q menos W y eso nos va a dar 4209 joules bien entonces ese fue todo el ejercicio espero hayan entendido nos vemos en el próximo video hasta luego un saludo Gracias.